Todos los días evoluciona la tecnología en pro de evitar la propagación del COVID-19 y sobre todo para tener una mejor atención de los pacientes. Por eso se creó una línea de orientación a la comunidad médica, la cual servirá de conexión directa entre especialistas nacionales y los profesionales de la salud que se encuentran salvando vidas en las unidades de cuidados intensivos en diferentes hospitales del país. La tarea de estos especialistas es orientar en la modalidad de teleapoyo a la comunidad médica que está al frente de pacientes positivos por COVID-19. Intensivistas y especialistas en cuidado crítico respaldarán y orientarán a los médicos en diferentes áreas para que los pacientes infectados en estado crítico logren el mejor proceso de atención en las UCI. Plantea grandes retos y desafíos, no solo por lo grave y lo complejo de la patología crítica, sino por la incertidumbre que deriva de lo desconocido de la enfermedad o de lo que apenas comenzamos a comprender. Se trata de una guía para resolver además interrogantes relacionados con procedimientos de ingreso y egreso, manejo médico, monitoreo, reanimación cardiopulmonar, contagio del personal de atención, medidas de prevención de contagio, métodos de protección personal, así como también aspectos administrativos y de cumplimiento normativo. Un apoyo para todas las unidades de cuidados críticos, sean las UCI tradicionales o las áreas de atención adaptadas para estos pacientes. Los médicos podrán conectarse a través de la línea 552-7000 en Bogotá o a la línea 018-011-3533 a nivel nacional. Y va a encontrar detrás de esta línea cerca de 70 expertos intensivistas en todas las áreas que de manera 24 por 7 estarán prestos a resolver estas inquietudes. Este logro se da gracias a que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y el Instituto de Simulación unieron su experiencia y conocimiento académico con la infraestructura física, tecnológica y un recurso humano altamente capacitado.